bienvenidos al canal del play movilizador en el vídeo de hoy vamos a aprender a hacer un diorama para nuestra maqueta ambientada en el salvaje oeste y para ello vamos a utilizar esta plancha y estos dos bloques de spores que mi vecino me regaló y que yo tenía por casa lo primero que haremos será disponer los bloques donde queremos que vayan y después marcaremos con un rotulador en la base en el lugar donde irán pegados estos bloques serán las montañas de nuestro diorama lo que vamos a hacer va a ser partir por la mitad este bloque que hace demasiado ancho y vamos a partirlo en dos para poder hacer las paredes del fondo de nuestro diorama y así aprovechar material porque la verdad es que estamos muy escasos de corcho marcaremos y cortaremos con un cuchillo este material que es súper duro de cortar y si vosotros sois menores de edad más bien este trabajo debería de hacerlo vuestros padres porque es demasiado peligroso incluso yo me corté lo que haremos será quitar trozo por trozo el corcho que no queremos utilizar y después marcaremos también esta parte que será la roca de nuestro primer plano por la mitad para después ir cortando estos cantos para que quede una roca afilada por el centro simplemente daremos forma irregular para que parezca una piedra cortaremos de forma irregular no tiene por qué ser exacto recordar que esto es piedra piedra montañosa y ahora para darle un poquito más de textura haremos este tipo de corte haciendo incisiones de arriba abajo y pegando como una especie de bocados para que se nos queden estos surcos en la pieza recuerdo que ésta será la primera pieza la primera parte de roca que será que irá perdón en el primer plano de nuestra maqueta y aproximadamente esta va a ser la roca y ahora cogeremos dos trozos del corcho que nos ha sobrado y también volveremos a cortar para darle un poquito de forma rocosa y cortaremos de la misma manera esta será la disposición aproximadamente de nuestras piezas Y ahora vamos a cortar este bloque de pores por la mitad y aquí sí que hay que prestar atención y mucho cuidado porque el bloque es muy duro y me llevó muchísimo trabajo poder cortarlo. De hecho, tuve que cortar el bloque por la mitad para así de esta manera poder facilitar el trabajo y cortarlo. Pero con paciencia y con cuidado dividimos el bloque por la mitad y este bloque volveremos a repetir la misma operación para poder tener cuatro partes que utilizaremos en el fondo rocoso de nuestro diorama. Y este trozo se vea partido pero nada que un poco de cola no pueda solucionar. Ahora sí, espero que ya os vayáis haciendo una idea de cómo va a ser el escenario. Como veis en un primer plano rocas y en un segundo plano una pared rocosa que texturizaremos de la misma manera que la roca del primer plano haciendo cortes verticales de arriba hacia abajo, haciendo incisiones para que parezcan surcos erosionados por la lluvia. Y así quedará más o menos nuestra pared pero es un poquito sosa, demasiado plana así que le añadiremos con estos bloques que nos han sobrado otras rocas y volveremos a cortar para dar forma y de esta manera poder añadirla a nuestra pared rocosa. Esto es lo mismo, cortar, cortar y cortar. Y mientras que limpiamos te recuerdo que te puedes suscribir al canal si aún no lo estás y también puedes activar la campanita de las notificaciones para que YouTube te avise cada vez que suba un vídeo. Esta es una visión general de cómo quedará nuestro diorama. Con un cepillo de celda dura eliminaremos todos los trozos y virutas que han quedado desprendidas del corcho y también texturizaremos un poquito más la roca. Después con una lija de grano fino a poder ser flexible daremos a toda la pieza para conseguir un resultado mucho más fino. Y por último con un cepillo de celda muy, muy, muy suave quitaremos todo el polvo y todas las partículas que puedan quedar. Ahora sí llega el turno de fijar nuestras rocas a la base y para ello nada mejor que cola blanca, cola de carpintero, cola para mayoridades, una cola barata, normal y corriente y pegaremos cada una de las partes en su sitio correspondiente. Empezaremos por la parte de atrás, por todo el fondo rojoso. Y continuamos por la roca del primer plano de la zona 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 de la zona. Y como esta pieza me daba muchas dificultades a la hora de pegarla, vamos a hacer una cosa. Ahora cogemos un palo de pincho, lo infiltramos, lo atravesamos y lo unimos con la zona rocosa de atrás. De esta manera se sujetará. Ahora vamos a coger algunos trozos sobrantes, les vamos a dar un poquito de forma con un cúter y los vamos a pegar en las uniones de las planchas de corcho para disimular ese surco tan grande que nos queda de lo mismo. Ahora vamos a texturizar nuestras rocas y para ello vamos a utilizar masillas, tapas, grietas mezcladas juntamente con agua. Esta masilla la venden fácilmente en cualquier ferretería o en cualquier bazar. Añadimos dos tercios de polvo por un tercio de agua. Mezclamos bien hasta obtener una papilla de esta consistencia. Y aplicamos con un pincel por todas las rocas. No hace falta que lo apliquéis uniformemente. No hace falta que lo apliquez, pero ya no quiero. y dejaremos que seque un día entero, vamos a preparar también masilla para texturizar el suelo y echamos en esta ocasión dos tercios de polvo y un tercio de agua un poquito más espesa que la mezcla anterior porque tenemos que tapar estas pequeñas grietas que el corcho que utilizamos de base trae y como digo no hace falta que lo apliquemos de manera regular da igual que quede pequeña impureza porque de esta manera quedará un aspecto más real y más parecido a la tierra otras 24 horas para que seque la base y ya podremos añadir estas piedras pequeñas y las pegaremos a la base aplicando una buena cantidad de cola, churretes por todos sitios las partiremos con el pincel hundiendo todo todo el suelo y ahora partiremos chinitas, esto ya a nuestro gusto sobre todo yo voy a centrarme en echar rocas de tamaño liviano junto con las paredes imitando a las rocas desprendidas de las paredes rocosas y por el centro esparciremos el polvo o la tierra más fina no importa si caen algunas un poquito más grandes, esto también le dará un poquito más de realismo podremos añadir también unas rocas un poquito más grandes y esperaremos también a que esto seque y una vez que esto seque aproximadamente en unas cuantas horas añadiremos un tercio de cola a dos tercios de agua y mezclaremos muy 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 bien y empaparemos la tierra para fijarla de esta manera mucho mejor y evitar que se desprenda la tierra simplemente apoyando el pincel un poquito en la tierra el agua se esparcirá y ahora sí vamos a coger pintura acrílica blanca, mitad de pintura blanca, mitad de agua y añadiremos la pintura a toda nuestra zona rocosa y prepararemos ahora con este color acrílico siena tostado de pintura acrílica también la mezclaremos en un 90% con agua, vamos a hacer una mezcla bastante acuosa vamos a aplicar un lavado prácticamente es añadir agua coloreada a la superficie que queramos pintar mezclaremos y añadiremos esto por toda nuestra roca fijaros como el agua, o sea como la pintura está bastante disuelta en agua pero no importa, vamos a conseguir un efecto muy realista con esta técnica podemos aprovechar incluso la pintura que cae en la base para aplicarla en la zona rocosa y pintaremos de esta manera todas nuestras rocas ahora utilizaremos esta pintura acrílica de un tono rojito y haremos una mezcla igual que la anterior un 90% de agua y un 10% de pintura y la aplicaremos pero en esta ocasión de manera más irregular no taparemos toda la pared sino que la añadiremos a alguna zona lo que queremos conseguir con esto es que las rocas tengan una variedad cromática bastante rica y que parezcan más reales como veis no me centro solamente en una zona concreta sino que los reparto de manera aleatoria por toda la roca y ahora llega el turno del marrón oscuro haremos lo mismo, la misma técnica 90% de agua, 10% de pintura y aplicaremos también de la misma manera a todas nuestras rocas y ya por último haremos lo mismo pero en esta ocasión con acrílica negra pero en esta ocasión vamos incluso a disolverlo más en agua 5% de pintura y un 95% de agua estos son medidas aproximadas no tiene por qué ser exacto y lo que vamos a hacer en esta ocasión va a ser introducir la pintura por los surcos de nuestras rocas para que de esta manera se reparta entre todas las grietas y se oscurezcan de esta manera las rocas parecerán que tienen más volumen y fijaos que efecto más chulo hemos conseguido sin ni siquiera desperdiciar pintura ahora vamos a quitar todas las piedras y la tierra suelta que pueda haber en la base utilizando una brocha, un cepillo, soplando y vamos a pintar la base utilizando estas dos pinturas acrílicas este color crema y este color concre mezclaremos aproximadamente a parte de igual en la pintura para obtener esta especie de amarillo y después le echaremos agua aproximadamente la mitad de agua, la mitad de pintura para obtener también una mezcla líquida y aplicaremos por toda la base no importa si no queda irregular solamente vamos a aplicar una capa y no importa que se vea el color del fondo esto le va a dar a nuestro suelo mucho más color y una vez que se que quedará aproximadamente así este paso es opcional yo tengo un aerógrafo y he aplicado un poco de pintura marrón oscura sobre todo por los bordes de las rocas para así de esta manera imitar un poco la sombra pero no es obligatorio incluso no lo aconsejo una vez visto los resultados aunque aquí puede irme más o menos como queda ahora utilizaremos cuatro colores que mezclaremos cada uno con el 95% de agua y el 5% de pintura para aplicar pequeños lavados en la base y como veis como está tan ahogada esta pintura simplemente esparcirla un poquito de manera aleatoria por el suelo para que una vez que seque el suelo no tenga el mismo color sino que se distingan diferentes colores toda la superficie ahora vamos a pintar las piedras las pequeñas piedras que hemos echado en la base y vamos a utilizar varios colores colores que hemos utilizado antes para pintar nuestras rocas y lo que vamos a hacer va a ser pintar las rocas más grandes y medianas una por una no tienen por qué ser todas del mismo color incluso podemos mezclar los colores que hemos echado en la paleta para que no parezcan todas iguales para darle a nuestras piedras un poquito más de realismo vamos a coger un color clarito por ejemplo este color crema claro y vamos a mojar el pincel vamos prácticamente a limpiar casi todo el exceso de pintura y vamos a dar un pincel seco sobre las rocas que hemos pintado anteriormente para que de esta manera parezcan que están algo desgastadas y ya para terminar cogeremos pintura negra mezclaremos con un 95% de agua y lo que haremos será aplicar pequeños lavados simplemente y únicamente por las zonas donde hayamos pegado rocas y ahora vamos a hacer un poquito de vegetación vamos a crear un poquito de pasto de hierba seca y vamos a coger brochas estropeadas que tengamos por casa o si no pues una nueva y la rompemos no importa cortamos con unas tijeritas pequeños manojos de pelo de brocha y con un pegodillo de cola blanca la fijaremos pues en la luz es que nosotros creamos que puede crecer la hierba sobre todo por las zonas más sombrías entre las rocas y no importa si queda así un poco feo porque podemos quitar prácticamente casi todo con la mano y ayudándonos y ayudándonos con unas pizzas podemos darle la forma y bueno este es el resultado de nuestro diorama después de varios días de trabajo es cierto que se tarda un poquito en hacer pero los pasos y el proceso a seguir en sí son súper fáciles no hace falta tener unos materiales súper difíciles de conseguir con pintura y un poco de coche podremos conseguir este diorama que como veis lo hemos ambientado en el western hemos añadido unas poquitas de figuras pero perfectamente puede servir este diorama pues para ambientarlo en la sabana africana podemos también perfectamente hacer una carrera en París, Dakar o cualquier otra cosa que se nos ocurra ambientar en el desierto o en este tipo de paisajes espero que os haya gustado este tutorial no dudéis en preguntarme alguna duda si os ha quedado en los comentarios y también si os ha gustado pues podéis apoyarme dándole un buen like a ese vídeo y compartirlo en vuestro grupo de WhatsApp de Playmobil de coleccionismo de Diorama compartirlo también en Facebook en Instagram bueno en todas las redes sociales porque de esta manera me ayudáis muchísimo a crecer en el canal y a poder seguir creando contenido de este tipo un saludo y hasta el próximo vídeo para ahí no enganchados ¡Gracias! 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 ¡Gracias!